Yo les estaba hablando de ustedes a Ollanta anoche, por el tema social, la educación, la salud, pero él anda muy preocupado por el tema social, y se firmó ayer un acuerdo marco de lo social y estábamos hablando ya de algunos detalles. Manuel Azaen también le dije a Ollanta, Ollanta, vamos a hacer un esfuerzo para buscar los restos, ojalá los consigamos, de la insepulta bravía. La rosa roja, bravía, como la llamó Pablo Neruda. El presidente venezolano mostró un libro que le obsequió el presidente Humala sobre la vida del mandatario peruano del régimen militar Juan Velasco Alvarado. Ollanta me regaló este libro ayer porque él sabe que yo soy velasquista. Juan Velasco Alvarado, la voz de la revolución. Este fue un ejemplo, una revolución política dirigida por este buen general peruano a quien yo tuve el honor de conocer y saludar por unos instantes en 1974 allá en Lima. Y después fuimos a Ayacucho, al desfile de Ayacucho. 150 años.